Los pueblos indígenas de Venezuela le hacen un llamado a los militares venezolanos que vayan a Corita misma, Santedena de Guayén, que están acercando a los pueblos indígenas, que están solos. Nosotros vamos a llevar a juicio por deshumanidad, al noco, al tirano de Nicolás Maduro. A todos y cada uno de los diputados que se desplegaron en todos los puntos de entrevista, a todos y cada uno de los diputados que se desplegaron por el evento, a todos y cada uno de los diputados que estuvieron dando la cara, que estuvieron cruzando voluntarios, que se expusieron a la dirección de la militares, que se expusieron los ataques de los votos a la limosca, que tuvieron que pisar el país en una caravana muy corta, muy corta, a los diputados que han demostrado este liderazgo político que se ponga y se ajusta con el presidente. ¡Gracias!